Continuamos con la explicación Continuamos con la explicación Este frasco siempre funcionó en todas las pruebas Porque tenía esta pieza de plástico aquí adentro Ahora tiene unos clavos que no están acomodados uniformemente dentro del frasco Vamos a ver si pudiera ser un factor El acomodamiento del producto como está aquí con algunos espacios Quizás incluso hasta pudiera ser el frasco Evidentemente cuando se cierra una y otra vez este frasco Ya no cierra como nuevo Entonces también pudiera ser un factor Pásame un frasco nuevo No, de los que tienen allá sin nada Estos frascos están nuevos Este es nuevo de los que nos mandaste Entonces lo vamos a cerrar bien Este frasco nuevamente repetimos La prueba La mermelada está bien cerrada Este ya le ha agarrado Entonces al parecer el mole si requiere Requiere más tiempo Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba que quizás no sea del todo correcta Vamos a cambiarle Vamos a poner el tiempo máximo de vacío Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba ¡Suscríbete! Hacemos una prueba El frasco que siempre funcionó Muy bien, funcionó bien Los clavos La mermelada Bueno, la tapa ya estaba abierta muchas veces El mole Al parecer, creo que sí Ya quedó bien esta Este también funcionó bien 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 Entonces, eh Así es Giovanni Las pruebas Sí funcionó, prácticamente es un hecho que este sí funcionó Porque en las primeras ocasiones Sí escuchó el vacío Sólo que este Este, eh La tapa pues ya está desgastada Este igual, supongo que porque es Porque la tapa está desgastada Y finalmente con 99 segundos Se pudieron sellar esto Entonces, para efectos prácticos Entonces, para efectos prácticos Voy a desconectar el equipo Vamos a apagar Si tú te preguntaras ¿Cuántas envases puedes meter? Vamos a ver si caben así Así no Ahí choca Sin problemas Sin problemas caben Uno, dos Tres Cuatro Cinco Cinco por Uno Dos Veinte Sin problemas te pueden caber veinte, veinte frascos como estos por minuto Y con eso podrías, este Hacer el procedimiento De vacío Entonces, nuevamente hacemos Para terminar una última demostración Vamos a ver Si funciona Obviamente Ya cerramos estos envases muchas veces En primer lugar En primer lugar Ponemos Aable Especial Que es la escala De la salta De la salta De la salta Para hacer una salta De la salta Gracias por ver el video. 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 ¿Queda bien? Cerró bien. La tapa ya no sirvió. La tapa ya no sirvió. Entonces, pues yo creo que sí pudiera servirte un equipo como estos, yo bueno. Entonces, cualquier duda o comentario me puedes mandar un correo.